Dios te bendiga mi querido hermano y amigo muchas bendiciones te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sax y estoy aquí nuevamente con otro tutorial de enseñanza sobre el saxofón así que hoy vamos a aprender algo muy especial y es saber en qué nota debe tocar el saxo si es acompañado de un piano en qué nota o en qué escala debe tocar el saxofón alto si está acompañado de un piano de una guitarra ya que pues los dos instrumentos están afinados en la misma nota el piano y la guitarra entonces cuando tú vas a tocar acompañado de un piano en qué nota tú debes tocar muchos tienen esa dificultad y hoy te voy a enseñar a saber en qué nota o escala debes tocar si estás acompañado de un piano ya regresamos no te vayas ok para comenzar entonces en esta lección de hoy de saxo que va a ser muy importante para ti son muy pocos los vídeos que encuentras en youtube que te puedan explicar esto muy claro yo voy a tratar de ser hoy lo más claro posible más bien para aquellos hermanos que están comenzando en el saxofón que están comenzando a tocar en la iglesia y tienen esta dificultad en qué nota toco en qué escala toco qué notas hago cómo saber cómo acompañar al pianista en los cantos en la iglesia en los cánticos cómo saber en qué nota debo tocar yo ok hoy vamos a aprender eso recordemos que el saxofón alto está afinado por la nota de mi bemol mi bemol vamos a traducirlo para que me puedas entender porque hay muchos principiantes que me siguen mi bemol vendría a ser un re sostenido en el saxo como tal algunos piensan que un mi bemol es un mi no un mi bemol el bemol le disminuye un semitono a la nota por lo tanto si estamos en mí al tener mi bemol disminuimos un semitono hacia atrás la nota que viene antes de mí sería re sostenido entonces cuando vayas a hacer un mi bemol en el saxo no es que vas a hacer un mi tienes que hacer un re sostenido ese es un mi bemol cuando encuentras mi bemol la posición que vas a hacer en el saxo sería un re sostenido acá re sostenido mi bemol entonces esa es la afinación del saxofón alto la afinación de un piano es la nota de do el piano está afinado por la nota de do que sería un do y el saxo alto re sostenido o mi bemol entonces entre nota y nota entre nota y nota hay un tono y un semitono eso ya lo hemos estudiado muchas veces de do a re sostenido hay un tono y un semitono amén o de do a mi bemol hay un tono y un semitono entonces cada vez que tú vayas a tocar acompañado del piano tú tienes que tener pendiente eso como transportarlo amén por ejemplo si el piano va a tocar en do el piano va a tocar en la nota de do en qué nota debo tocar yo en la nota de la tú vas a tocar en la nota de la tú vas a tocar en la nota de la ahora eso se traduce como escala cuando hablo de nota en tu lado de la escala tú vas a tocar en la escala de la en la nota de la y la escala la escala de la para saber qué notas debes usar debes conocer la escala ahí te voy a colocar la escala está la nota de do donde toca el piano y está la nota de la donde debe tocar el saxofón y ahí está la escala o las notas que debes hacer en esa escala amén la escala de la ok entonces vamos con otra con otra nota el piano un ejemplo va a tocar en la escala o en la nota de re de re en qué nota debe tocar el saxo en la nota de si y ahí está la nota de si y la escala de esa nota de si amén entonces si el piano toca en re tú como saxofonista tocas en sí y conocer la escala de si el piano va a tocar en mi en mi en mi en qué nota debe tocar el saxo alto en do sostenido recuerda que siempre es un tono y un semitono que hay de diferencia entonces el piano toca en mi el saxo toca en do sostenido ahí están las notas de la escala de do sostenido el piano va a tocar en fa el saxo va a tocar en la escala de re amén piano fa saxo re ahí están las notas de la escala de re el piano va a tocar en sol en sol sea mayor o sea menor no importa siempre te va a dar lo mismo lo único que va a cambiar son las notas de la escala amén soy claro en eso cualquier duda escríbeme déjame tu comentario el piano va a tocar en la nota de sol entonces el saxo debe tocar en la nota de mi de mi ahí están las notas de la escala de mi el piano va a tocar en la nota de la en la nota de la en qué nota debe tocar el saxofón el saxofón debe tocar en fa sostenido fa sostenido ahí están las notas de la escala de fa sostenido el piano va a tocar en si en la nota de si el saxo debe tocar en la nota de sol sostenido ahí están las notas de la escala de sol sostenido amén entonces esa sería la la el orden en el que el saxo debe tocar cuando se acompaña de un piano ahora voy a mencionarte algunos sostenidos como por ejemplo digamos que el piano va a tocar en re sostenido re sostenido en qué nota debe tocar el saxofón en do debe tocar en do ahí están las notas de la escala de do en el saxofón el piano va a tocar en sol sostenido sol sostenido o la bemol sol sostenido el saxofón debe tocar en fa debe tocar en fa ahí están las notas de la escala de fa amén el saxofón perdón el piano va a tocar en la escala de do sostenido o re bemol do sostenido toca el piano él te dice voy a tocar en la nota de do sostenido o re bemol que es igual si bemol la sostenido es la misma nota y así sucesivamente te voy a colocar el orden allí para que tú te puedas guiar en la nota en el que debe tocar el saxofón acompañado de un piano las notas que hace el piano las notas que debe hacer el saxofón esto es muy importante para tu aprendizaje en el saxo y también para saber cómo acompañar en medio de la alabanza o en medio de la adoración hay músicos muchos músicos que no quieren que tú sepas esto porque aquí está la clave la clave el secreto de acompañar de hacer solos en el saxo esto es transportación entonces ya sabes la nota en el piano y la nota en el saxofón y allí con las escalas si tú quieres si tú quieres esta imagen quieres esta tablatura por favor escríbeme allí en el whatsapp que está ahí en tu pantalla escríbeme y yo te la estaré enviando totalmente gratis a los miembros de mi canal recuerden que para ustedes es prioridad ustedes pueden solicitarla en el momento que quieran simplemente es escribirme y se les envía inmediatamente amén así que ya sabes esto es muy importante en qué nota debe tocar el saxo si es acompañado de un piano o de una guitarra amén porque esto te va a ayudar mucho a cómo a cómo saber en qué qué notas debes hacer cuando estás tocando en la alabanza juntamente con otros instrumentos con el piano con la guitarra con el bajo con el violín porque lo que es guitarra piano flauta y violín están afinados en la misma nota en la nota de do lo que es saxofón alto el saxofón barítono están afinados por la nota de mi bemol y lo que es el saxofón tenor el saxo soprano el clarinete y la trompeta están afinados por la nota de si bemol si bemol así que bueno este si deseas el material de esta tablatura y de las escalas solamente escríbeme escríbeme para enviártelo a tu whatsapp recuerden los miembros que ellos tienen prioridad estos son los miembros de mi canal miembros que se han hecho miembros que están en uno de los niveles de la membresía de mi canal ellos tienen prioridad sobre todo este material así que estos son los nombres de ellos ya sabes si tú quieres hacerte miembro dale al botón unirse que está ahí abajito y ahí te va a desplegar una ventana donde vas a encontrar una cantidad de información sobre los niveles que estoy ofreciendo para los que se quieran hacer miembros de mi canal amén recuerda suscribirte a mi canal para que siempre te lleguen las notificaciones de que pablo sac subió un nuevo tutorial suscríbete dale a la campanita dale me gusta al vídeo para que más gente pueda animarse amén recuerda si deseas bendecir nuestro ministerio con una ofrenda para seguir y seguir avanzando puedes hacerlo ahí está toda la información toda la información recuerda no aceptes que nadie te diga que no puedes porque todo lo puedes en cristo que te fortalece que dios te bendiga que dios te guarde y hasta otro próximo tutorial muchas bendiciones